Este fin de semana, el último del 2017, desde la planta baja de Hiperguoli, la propuesta tiene que ver con la mejor opción para regalar el 6 de enero Día de Reyes, que siempre aciertan con los regalos, no porque sean magos, sino porque escuchan atentamente los pedidos de los más chicos y pasan naturalmente por Catamarca 823, por Hiperguoli, que exhiben sus góndolas, juguetes para todas las edades y preferencias. Para las nenas, las tendencias pasan por muñecas de todos los diseños y marcas, con y sin accesorios, set de belleza y maquillaje de todas las profesiones, además de una variedad de bebotes, pizarras mágicas y carteritas. Para los más inquietos, que gastan sus energías en plazas y parques, están disponibles sogas para saltar, triciclos, bicicletas y monopatines que bien valen la pena. Para tiempo de playa, piletas y vacaciones, nada mejor que los juguetes playeros, set de baldes y palitas, flotas, flotas, salvavidas y una interesante variedad de inflables y pelotas. Para los nenes, las propuestas incluyen dos y cuatro ruedas de todas las formas imaginables, motos, autos, patrullas, camiones, trenes, pistas de carrera, lanchas y barcos, además de aviones, cohetes y helicópteros para surcar los aires. Opciones más que interesantes que pueden apreciarse recorriendo las distintas góndolas situadas en la planta baja. Finalmente, para los más pequeñitos, el catálogo ofrece zonajeros, cuneros y juguetes didácticos con despliegues de luces y sonidos que despiertan todos los sentidos. Le recordamos que todos los días, con las tarjetas Visa y Master del Banco de Corrientes, hay 12 cuotas y 15% de descuento que se refleja en el resumen. Promoción válida hasta el 6 de enero. Espargadito de juguetes para el niño entretenido.